La señora Ramona Flores Morales Buenas tardes señor presidente, gracias a todo su gabinete y sobre todo al representante de Diego Sinue, nuestro gobernador a nombre de toda la comunidad le damos las gracias por este gran apoyo que nos dio fue un compromiso que se hizo en campaña y hoy yo nos cumplió también hay que agradecer a toda la comunidad en general porque también sin el granito de arena que ellos pusieron no se hubiera logrado este apoyo, a nombre de toda nuestra comunidad le damos las gracias y pues hay que seguir trabajando, nos benefició mucho porque nos benefició los cuatro niveles educativos que tenemos pues gracias a Dios hoy ya no van a pasarlas de este lado a llevar los niños del kinder cargados ahora ya van a ir caminando, ya no se van a ennudar, ya no se van a cambiar sus botitas de hule por sus zapatitos bien boleaditos, entonces pues muchas gracias por eso señor presidente y pues enhorabuena Goyo si cumple y vamos a seguir trabajando con usted la capilla de Márquez está al 100 con usted para lo que se tenga que ofrecer y a lo que venga en su siguiente proyecto gracias por todo y una porra al señor presidente agradecer a la río, a la barra, a la río, vamos a, Goyo, 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 Goyo muchísimas gracias